Muy buenas mis soldados Y bueno, quería deciros que Estos dos días, lunes y martes No podréis subir vídeo Porque estoy ocupado y no tengo nada de tiempo Para hacerlo, pero el viernes Empezaré a grabar, volveré a grabar Y tendréis vídeo el miércoles Lo más probable Así que bueno, lo siento mucho Y ya nos veremos Adiós, y lo siento